El segundo bloque de Panorama Informativo y pasamos a información del ámbito político. Restan días nada más para el acto electoral en la provincia de Misiones el próximo 2 de junio. Son varios los suplemas que ya han cerrado campaña. Y bueno, en esta última semana intensifican el trabajo de campo para poder captar votos. En Montecarlo, en esta oportunidad dialogamos con los integrantes de la lista del suplema Compromiso con Todos. El candidato a primer concejal es el doctor Luis Canaparro. Con él dialogamos para saber por qué quiere ser concejal y cuáles son sus principales proyectos. Antes que nada, me siento identificado con esta agrupación. Y bueno, quiero doblarle un poquitito a Montecarlo todo lo que me dio. O sea, esa es fundamentalmente la idea. Y bueno, obviamente aportar dentro de lo que es la salud, que es mi rubro, tratar de hacer cosas por la salud fundamentalmente. Y eso fue lo que me movió para incorporarme a este equipo y tratar de ser concejal. ¿Cuáles son los principales tres proyectos que tienen? Bueno, mira, fundamentalmente, como soy médico, es la salud. O sea, tratar de mejorar la salud, tratar de mejorar lo que es el hospital, las salitas periféricas, tratar de mejorar, digamos, todo lo que es complejidad en el hospital, ¿sí? O sea, dentro de eso, vamos a hablar, digamos, se está tratando de llegar a hacer cirugías acá en Montecaldo, en el hospital. Estamos necesitando nada más que el ministerio nos autorice y que nos dé un anestesista. O sea, tenemos, pero tendría que trasladarlo para acá como para que se puedan hacer cirugías. O sea, serían cirugías menores, desde vesícula, apéndice, eventualmente cesáreas, ¿sí? O sea, todo depende de la habilitación que tengamos del ministerio. O sea, estamos esperando eso, ¿sí? Fundamentalmente es mejorar, como te decía, el tema de salud a nivel central, que sería el hospital, y lo que es salitas periféricas, ¿sí? O sea, eso sería fundamentalmente mi proyecto, que es salud, justamente. Obviamente, siempre acompañando, digamos, al Ejecutivo en la gestión y, bueno, a través del Consejo Deliberante, apoyar al Ejecutivo. ¿A qué partido político pertenece y por qué? Bueno, mira, te cuento, pertenezco a la renovación. O sea, me siento identificado con este partido desde que se creó, ¿sí? Me parece, digamos, que se hicieron bien las cosas, que se gobernó bien, digamos, fundamentalmente, digamos, a nivel local y a nivel provincial. Por eso, justamente, me siento identificado con este equipo y, digamos, y con la renovación, que es en este caso la gobernación y la intendencia.